Mi nombre es Oliver Díaz, soy el director musical de este proyecto que estamos haciendo ahora mismo con la ópera de Perú, que es La Alchira de Giuseppe Verdi. Está inspirada en un libreto de Voltaire, tiene una temática que es muy peruana, porque trata un poco del periodo de la ocupación española en Perú. Trata un poco sobre la historia de un gobernador que se llamaba Guzmán, que estaba enamorado de una princesa inca que se llamaba Alchira, ahí el nombre de la obra, pero a Alchira no le correspondía, puesto que estaba enamorada de un guerrero inca que se llamaba Chamorro. La obra de Voltaire centra aspectos en varias capas, toca mucho la temática de la religión, casi fanáticamente, también toca mucho el tema político, sin embargo a Verdi, como es habitual en él, le interesan menos todas estas cosas, digamos que está mucho más interesado en todo eso como telón de fondo, pero le interesa el triángulo amoroso que forman Alchira, Chamorro y Guzmán. Les esperamos a todos a partir del 9 de noviembre, aquí en este maravilloso Gran Teatro Nacional, en la temporada de ópera del Ministerio de Cultura, con este podcast. Gracias para ver el video. Gracias.